Bueno Amparo, pues después del Día de la Bici... Estoy agotada, eh. Habrá que darse un descanso. Estoy agotada de ir en bici. Habrá que darse un descanso. Y tenemos aquí a Mónica Duarte, que es la reina del descanso. Y esta temporada, esta sexta temporada de revista de sociedad, la reina del sueño también, porque inauguramos sección con ella. Bueno, Mónica Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de volver ahora en septiembre, después de las vacaciones y de estar con vosotros. Bienvenida. Gerente de Dormitienda, Amparo, gerente de Dormitienda. Ya lo saben todos nuestros espectadores. Oye, mira, yo cuando la veo me entra un placer, porque me entra una sensación de descanso. De verdad que yo digo, uy, me relajo y todo, Mónica. O sea, que imagínate. Bueno, eso es señal de que transmito que duermo bien, por lo menos. Claro que sí. O sea, te transmito relax en ese sentido. La verdad que sí, que duermo bien y desde luego recomiendo a todo el mundo que pruebe los colchones que vendemos porque son una maravilla. ¿Qué voy a decir yo? Y además es que es así, es así. Tengo que decirte una cosa, Mónica, que después de dos niños tan pequeños que terminas de ser mamá prácticamente y estás con un tipazo impresionante. Gracias. Tendrás que descansar bien porque para empezar la guerra todos los días con una niña de 14 meses y un niño de cuántos meses, Mónica. El nene tiene 8 meses y la nena cumple 2 años ahora en 23 meses. Ya se llevan 14 entre ellos. Pues nada, pues muy bien. A dormir bien con los colchones de dormitienda y adelante. Qué poquito, qué poquito tiempo. Habrá sido este verano, habrá sido una guerra constante con ellos, ¿no? Hombre, pues imagínate. Pero la verdad es que romper la rutina y aunque sea estar con los nenes, que ya os imagináis que claro, que todo el día correteando detrás de ellos y demás, pero el hecho de romper la rutina y cambiar de ambiente porque hemos estado en Altea, que tenemos casa allí y, bueno, pues la verdad es que nos ha venido bien, ¿eh? Nos ha venido bien, eso, pues descansar y estar con los niños. Correteando detrás de la niña porque el niño todavía no andará, ¿no? No, el niño no anda, Donis, pero ha empezado a gatear. Empezó a gatear con 7 meses, es decir, o sea, me pilló en plenas vacaciones y no sabes cómo gatea, o sea, es que es muy vivo y la verdad es que también hay que ir detrás de él, no creas que no. Está ahí a punto de batir el récord del mundo de gateo, de 100 metros gateo. Dice Mónica que es muy vivo, pero tiene quien salir, ¿eh? Porque Mónica es muy viva también, o sea, que ingenio y carácter. Tienen a quien parecerse, ¿verdad? Tienen a quien parecerse. La verdad es que sí, la verdad es que sí, son los dos muy, pues eso, muy vivos, sí. Entonces, Mónica, el verano de playa, ¿no? Pues el verano de playa, en Altea unos días, luego estuvimos con la familia también en la Manga del Mar Menor, que estaba cerquita y estuvimos, nada, en plan relajados y tal, y ahora ya, pues con muchas ganas, a tope, incorporada ya y con muchos proyectos de expansión de la cadena de tiendas, con nuevos productos, con muchas novedades. Bueno, pero también has estado por la zona, ¿no? Has estado por la zona también, ¿no? Sí, he estado por la zona. Un poquito antes, pero también he estado por la zona. Pero, Mónica, habrás venido con las pilas súper cargadas. Totalmente. Con ganas de trabajar, con ganas de expandirte también y, bueno, oye, a trabajar, a trabajar. Pues sí, he llegado, la verdad que muy motivada y muy ilusionada con esta vuelta al cole, porque para mí siempre, yo siempre digo que el curso empieza en septiembre, ¿no? Sí, sí. El nuevo año empieza en septiembre y después de unos meses de, aunque siempre estoy en activo, pero he estado un poco más relajada porque el bebé era muy pequeño y demás. Y ahora, pues con muchas ganas de estar cada día más al pie del cañón. Ahora que el niño ya va gateando. Ya va solo, ya va solo. El niño ya va solo. Ahora que gateas lo peor, tiene que estar pendiente de él. No, pero tengo ayuda y la verdad es que ahora me voy a organizar de otra manera para estar, pues eso, a tope. Nueva temporada, Mónica. ¿Nos avanzas algo de lo que va a ser tu sección o lo dejamos en sorpresa? Bueno, vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a traer producto al plató para que podamos ver, podamos probar los colchones, vamos a hablar de promociones, vamos a hablar también de novedades, de curiosidades en descanso, porque muchas veces hay mucha gente que te pregunta incluso la orientación de la cama o qué tipo de material es el mejor o curiosidades sobre las horas de sueño o qué incluso sobre la comida, qué puedo cenar para descansar mejor. O sea, no solamente de los productos, sino también de los hábitos que nos hacen permitirnos el descansar, porque ya no es dormir, sino descansar bien, de la importancia del descanso. Hablaremos de muchísimas cosas, creo que lo vamos a pasar muy bien y va a ser interesante y divertido. Pero yo pienso que como ellos tienen unos expertos en sus tiendas, vendrán a informarnos de todo lo que terminas de decir ahora, de cenar, de comer, de descansar, de todo. O sea, que es fantástico. Oye, me encanta. Hoy en día para asesorar, para la compra de un buen colchón, se tiene que ser dietista, psicólogo y un montón de cosas más. Tienes que ser todo. Y además, me encanta cuando voy a las tiendas, la gente, como te cuenta, partiendo de la cama, te cuentan las historias de sus propias vidas, ¿no? Mucha gente te cuenta, no, pues es que tenía un colchón y ahora resulta que me he separado. Uy, mi marido roncaba y dormía. Entonces, te empiezan a partir del colchón, empiezan a contarte. Interioridades, vamos. Totalmente. Y la verdad que me encanta porque te aporta mucho la gente, sus experiencias y me entusiasma estar con el público. Pues tendrás que ser un poco psicóloga también. También, es que yo creo que al final los vendedores también son psicólogos. Porque además tienen que detectar la necesidad del cliente, no solamente para vender. O sea, vender es importante, pero lo importante es que el cliente quede satisfecho. Claro. Porque ahí realmente ganas un amigo y esa persona va a recomendar tus productos a otras personas. Por lo tanto, es muy importante detectar la necesidad que tiene la persona que tienes enfrente. Me pregunto qué ha sido lo mejor del verano 2013 para Mónica Duarte. Estar con mis hijos mucho más tiempo. O sea, para mí ha sido maravilloso poder disfrutar de ellos y estar las 24 horas prácticamente con mis hijos. Disfrutar de ellos. Ha sido fantástico. Bueno, Mónica, seguro que tenéis alguna trastada también, ¿no? Bueno, a ver, me hacen de todo. O sea, mi hija coge los rotuladores y va, pues eso, aunque la llevas... Son niños. Son niños. Y además los niños deben ser niños y tienen que ser niños. Evidentemente tienes que corregirles y tal, pero también me divierten sus travesuras. Y cada día van a ir más en aumento. Ahora en la sala de juegos voy a pintar la pared que tiene, 3 metros, voy a pintarlo con pintura de pizarra para que dibujen y se lo pasen bien. Y que disfruten, que disfruten ellos rayando y haciendo lo que quieran. Y ya está, y más adelante pues ya pintaremos otro. Les harás la habitación como corresponde a su edad. Claro, como toca y ya está. Y hay que disfrutarlo. Es fundamental que un niño tenga una infancia y que se le... Claro, sí. Además ahora he pasado a mi hija ya a la cama, la he sacado de la cuna con las barreras y tal. Y está encantada. Está ya durmiendo en un colchón. Claro, ya es mayor, ya es mayor. Automáticamente ya es mayor. Claro, claro. Es la hermana mayor. Siendo un retapete, es la hermana mayor angelito con dos añitos. Claro que sí. Es la hermana mayor, qué gracia. Sí, sí, sí. Es mucha gracia a mí. Sí, está muy mona. Está muy mona. Bueno, muchas gracias Mónica Duarte por visitarnos en este primer programa de la sexta temporada. Te tendremos durante toda la temporada con esa sección sueños. Y por cierto, Amparo, que soñar, que verbo tan bonito. Me encanta soñar. Y como soñar no cuesta nada, tendremos a Mónica Duarte para que nos enseñe sus sueños. Y con Dormitienda dormiremos como niños.